Sí, había cosas, pero yo me acuerdo que yo estaba tan fascinado de trabajar con Jorge y con Adrián Navarro, otro gran amigo y actor, hacíamos como un triángulo Sí, eran tres malos Estábamos metidos ahí en el eje de la maldad, entonces era un placer Por eso hablamos de los villanos, y acá comedia pura Bueno, mirá, qué bueno que las hayan puesto a Muma y a Jorgelina Yo me tentaba mucho con las dos, mucho, 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 mucho Y mirá, para no cortar la escena miraba para abajo, me tapaba, no sabía qué hacer Era una cosa muy hormedo Porque metía mucho de fuera de guión, te metía claro Mucho, era... Hay escenas que nunca se querían Hay un 100 días paralelo, del 50% que no salió al aire porque no podía salir Porque lo que se decía era tremendo Y la más responsable era Jorgelina Y sí, Jorgelina, ya solo eran las caras Jorgelina es una actriz maravillosa Y tiene una sagacidad, tiene una inteligencia y una elocuencia para improvisar y meter cosas que es notable Y esta fue una de las últimas grandes, grandes ficciones y grandes, grandes éxitos Con temas, digamos, que tal vez eran controversiales, novedosos Y yo no sabía muy bien qué hacer acá con esto de la comedia Y me acuerdo que Luciano Castro, a quien le agradezco, me dijo Pero vos te das cuenta que tu personaje acá puede hacer cualquier cosa Claro ¿Por qué no te divertís, boludo? Y es verdad Y hasta ese momento yo no pensaba en que me podía divertir como me divertí Que era el Viga, porque ya tenía dos historias Tenía dos familias Y eso me destrabó y me hizo pensar en que podía hacer cosas que eran absurdas Porque además no había que hacer algo que fuese normal Nada tiene que ser... Había gente que en ATAF me decía, bueno, pero esto no es normal Le digo, pero, como decía Alcón, para normal la tengo a mi vecina La ficción tiene que tener un grado más arriba Pero Juan, hablando de la normalidad, perdón